Sí, estoy muy contenta de nuestra victoria, sí, yo he hecho asistencia, dos asistencia y ante contra Deport, había muchas oportunidades, ocasiones, pero no meter gol, por eso es el partido más importante, meter gol, y hoy mi compañera ha metido dos goles y ganamos, estoy muy contenta. En casa más presión que fuera, pero ahora puedo entrar al público y por eso podemos más luchar y hacer daño y entonces ganamos. Sí, sí, es muy diferente, con público tenemos más energía, pero sin público es un poquito muy difícil, sí, 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 es muy difícil, pero ahora estamos mejorando, entonces podemos hacer daño. Sí, muy positivo, sí, mentalidad, cabeza, y confianza, sí, todo. Ah, sí, muy emocionado, emocionado y estaba llorando, yo lloré y tuvimos mucha energía y mucha motivación, por eso hoy hemos victoria. Ah, sí, pensablemente yo antes, Japón y aquí, España, fútbol muy diferencial, entonces muy difícil adaptar, adapté para mí, pero ahora poco a poco estoy creciendo y entonces yo puedo jugar como mi juego, puedo ayudar al equipo más que antes.